Hola, vamos a abrir esta caja de Troyes, un juego con una pinta curiosa, nos dice de 2 a 4 jugadores, 14 años o más, 90 minutos. Vamos a pegarle un corte, desde luego viene muy ornamental, nos trae Asmodee a nuestro país, pues vamos a quitar el precinto y abrimos la caja. Viendo esta carátula no puedo dejar de pensar en Indiana Jones y la última cruzada. Ahora abrimos el juego, dentro manual sin carátula que viene en alemán, en castellano, este es el que nos interesa. Vienen dos manualillos, este como veis es así muy breve, la verdad no tiene nada, son 8 páginas a doble columna, ilustrado y tenemos también esto, cartas adicionales, nos dice, bonus, que también viene en los dos idiomas. Cartón troquelado, tenemos unas cuantas láminas, no solo una, lo otro es el tablero, pues aquí tenemos también una especie de resumen de cartas, en alemán y en castellano. Pues decía, una lámina de cartón troquelado, monedas 1, 5, 10 y unas fichas de escudo también 1, 5, 10 y 3. Entonces, ahí está. Debajo, tablero de cuatro alas y en este caso es a las rectangulares que formará un tablero panorámico, pero da la impresión de que es para ponerlo, como veis, verticalmente. Vale, tenemos aquí el típico contador, sitio para cartas, vale, bueno, se ve que es el típico juego así de gestión con hueco para poner cartas y demás en la plaza central del pueblo. Y debajo, en una cuna decorada, tenemos bolsitas, perfecto, un buen montón de dados, vale, que tenemos en blanco, negro, amarillo y rojo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 por color, dados de 6 caras, normales y corrientes. Mipels de madera, unos cuantos, tenemos takachis por un lado y mipels en forma de muñequito por otro y también tenemos discos de estos, pastillas, como digo muchas veces, vale, tenemos en colores azul, verde, naranja, gris, y color madera, y los takachis igual, naranja, verde, azul, gris y color madera. Y por último, tenemos aquí un mazo de cartas, vamos a abrirlo, que viene con abre fácil. Ahí está, y son cartas con un tacto súper plasticoso, vale, ahí veis, que vienen con una ilustración y una serie de valores, muy de recursos esto. Vale, tiene un tacto, la verdad, curiosísimo, es muy, muy, muy plasticoso, me gusta. Y tenemos aquí unas también, contexto, vale, ayudas. Y ese 1 debe ser para el primer jugador, supongo. Vale, y ahí veis los dorsos. Vale, bueno, y nada más. Y detrás vemos, pues, nos vienen los dos idiomas, hay que traer el bonus, de qué va esto, los mismos símbolos de antes, vamos a guardarlo todo. Voy a hacer como habitualmente, ya que tenemos bolsitas, y utilizar una de ellas para las cartas, para que no se queden por ahí dando vueltas, que siempre es, siempre es malo. Metemos el resto de cosas, metemos las cartas en la bolsita. Ahí está, que entran perfectamente. El tablero, el cartón y todos los papeles, los manuales. Para cerrar ya esta caja de Troyes. Un juego del que, por supuesto, ya os contaremos qué tal está. Si queréis enfundar las cartas, vais a necesitar fundas tamaño euro, paquete azul. Son un poquito más de 50, así que un paquete en grosor normal, dos paquetes por poquito en grosor premium. Troyes. Dame juego, dame juego, hazme leer, dame juego, dame juego.